Young Week 4 en efecto obtuvo la mejor apertura para su franquicia mientras Shazam 2 cae 80% durante su segundo viernes Hola amigos cinéfilos, bienvenidos al segundo y último reporte de Taquilla Express de la semana Muchas gracias a todos por su apoyo, en especial a los miembros del canal que me patrocinan y no se olviden que ya pueden ver la evolución en el cine de Keanu Reeves Tras lograr el mejor preestreno para su franquicia, la cuarta entrega de Young Week terminó su primer día de recaudación doméstica con casi 30 millones obteniendo también el récord de apertura para la marca y va camino seguro a lograr el mejor fin de semana debut no obstante el frontloading ya se dejó notar y de hecho será mayor al que presentó su predecesora pero nada de que preocuparse la proyección se mantiene en 70 millones que es un excelente número y denota un muy buen crecimiento entre una entrega y otra como ya nos tiene acostumbrados Young Week la franquicia sube y sube con cada proyecto por el lado receptivo de las audiencias obtuvo una A en CinemaScore eso es muy alentador para su recaudación en el largo plazo y creo que le puede ayudar hoy sábado para que supere las proyecciones mañana veremos esos datos en el reporte semanal no pude encontrar datos confirmados de la recaudación internacional pero asumiendo que la estimación actual se cumpla Young Week 4 llevaría una taquilla mundial de 47 millones al día viernes camino a obtener mínimamente 115 al final del fin de semana si alguien tenía esperanza de que Shazam 2 pudiera recuperarse olvídenlo la secuela se desplomó en 80% para su segundo viernes doméstico y ahora apunta a descender al tercer lugar para el fin de semana con una taquilla de 8.6 millones 71% menos que lo que obtuvo durante su debut una caída más grave que la de Quantumania y eso fue todo por este video amigos cinéfilos espero que les haya gustado e informado todas las opiniones son válidas en los comentarios recuerden ser respetuosos con otros déjenme sus likes si les gustó compártanlo con sus amigos pueden seguirme en Instagram si lo desean suscríbanse para más videos y nos vemos en otra oportunidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!